Él es el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer al mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama a ese hombre que siempre te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama a ese hombre que siempre tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre de Jesús el himno de victoria Del otro lado cantó Él es el hombre que tuvo el poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando estés frente al mar Cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama a ese hombre que siempre te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama a ese hombre que siempre tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre de Jesús el himno de victoria Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto